¿Y se imagina una bicicleta hecha completamente de madera? Fue parte de un concurso de la empresa Arauco. Uno de sus trabajadores la diseñó y no solo ganó, además participó en una cicletada donde sorprendió con su creación. Mire. Un movilista de oficio a Hugo lo que le sobra es creatividad. Es empleado de la planta Trupan Cholguan de la empresa Arauco y fue el creador de esta novedosa bicicleta. Está hecha completamente de madera. Cuando empecé yo a trabajar en madera, cuando me casé, cuando antes de casarme, le ofrecí a mi señora que todo lo que tuviéramos se lo iba a hacer yo. Y ahora estoy cumpliendo. Lo malo que nos recansa es pedir cosas. Fue parte de un concurso y lo ganó. Dos meses se tardó en construirla. Incluso participó en una cicletada. El hacer la bicicleta, más allá de un producto que sea la bicicleta o un mueble, lo que ha hecho mi papá por más de 20 años es darle el valor que tiene este producto que es el MDF. Primero lo hizo con las ruedas que eran con rayos de bicicleta. Después se empeñó en hacerle la otra etapa y hasta que lo sacó adelante, pues es por fío. Es la madera y sus múltiples usos. Conoce mejor que nadie el potencial de esta materia prima. Construyó su casa y los muebles utilizando el fibro panel de densidad media. Creatividad sobre ruedas que fue apoyada por su empresa. Y quién sabe, podría ser este el comienzo para darle otros usos a un recurso forestal abundante y cuyas posibilidades son ilimitadas.